Ahora, si a vos te costó hacer tu personaje, no es tu personaje, porque sos vos, sos natural. Sí, de conductor me decís. Mira, al principio me empezó a pasar, de verdad te decía que me preocupaba el tema de conducir, porque era un oficio que no conocía, o sea, era algo que no sabía hacer. Me gusta anfitrionar, vamos a recibir gente en mi casa, en mi casa siempre es un arte que convoca a mucha gente, y sentía que había algo parecido a eso, como de ser anfitrión en un espacio que lo siento propio. Al principio estaba muy queriendo hacer como gracias, como los tres o cuatro recursos que tengo, hablar de mis tetitas, de mi padre muerto, como recurrir a cosas que sé que son lugares fáciles míos, y descubrí con el formato que el programa era las familias, era el que venía. O sea, que lo divertido del programa era la historia que cada uno de los que venían a participar me ofrecía. Y siempre me gusta, soy como observador, siempre que veo gente inmediatamente pienso qué le pasó en el día, qué vínculo tienen, qué pasó entre estos dos, entonces me divierto mucho con ese juego. Con las familias que venían, ya inmediatamente, este es el padre, seguramente se pelearon ahora. Pero vos a veces los tratás mal, ¿eh? El gordito es malo a veces. El gordito es malo. El gordito es malo, chiqui. El gordito es malo, sí. También le acabás de preguntar si estás separado a Diego, mixta. No, pero es con humor, es con empatía. Yo para mí... Te quiero decir que te respetan, en el fondo te respetan mucho. Bueno, también soy yo que es joven, porque hay familias que vienen y me dicen, venimos a que nos maltrate. Pero nadie se enoja, todos saben que es en tono de humor. Pero obvio que es en tono de humor y está bueno aclararlo, porque una vez salió una noticia que me pareció terrible, que es como el bullying aceptable y para nada siento que lo que yo hago sea bullying. Es como un código de humor, es empático. Yo el primero que ataco es a mí mismo, que es como la base un poco del humor. Digo, si no tenés capacidad de reírte de vos mismo, es imposible reírte de mí. ¿Te molesta si te digo Diego? No, no me molesta para nada. Y con la ansiedad, ¿cómo haces? Ya que estoy, 148 kilos, gotitas canábicas. Estoy un poco, sí, estoy un poco como... ¿Tomás gotas canábicas? Sí, tomo gotas canábicas. ¿Me hacen bien? Me ayudaron bastante este año. Sí, a mitad de año me di cuenta que estaba un poco desbordado. Tengo una hija de dos años y medio, que es un placer absoluto en mi vida. Y estaba como culposo, ¿viste? Estoy trabajando mucho, no estoy con mi hija. Si estoy con mi hija, no soy buen marido. Si estoy acá, como... Me sentí ausente en varios lugares. Y eso me creaba como culpa. Así que necesité como organizar un poco. Pedí una semana, como frenar una semana, porque estaba con el programa y con una ficción. Entonces, me organizé un poco, necesitaba organizarme. Así que sí. Es verdad que dormís cuatro horas, ¿es cierto? Duermo cuatro horas. Porque a las tres de la mañana se despierta mi hija, viene, me despierte y me dice, quiero jugar. Y yo le pregunto, ¿por qué esta hora? Para jugar con vos. Y la amo. Y nada, hago el esfuerzo a veces y me despierto un rato, le leo un cuento. Después levanta a las siete de la mañana, es como el momento que puedo estar con ella y lo disfruto. Pero bueno, nada, calculo que el año que viene voy a tratar de organizarme mejor. Pero es un poco también la vida del artista, ¿no? Que hay momentos en los que uno está súper acelerado y se tiene que... Pero y también que no quiero perder como el agradecimiento. Fue un año espectacular. O sea, no es azaroso. ¿Y volvés o no? ¿Cómo? ¿Volvés el año que viene? Sí, sí, sí. Al programa decís. Ya firmaste. Voy a cortar. O a tu casa. A tu casa volvés, Darío, alguna vez en tu vida. Mira, voy a hacer una ficción el año que viene para Disney Plus, así que voy a estar ocupado también con eso. Ah, sí, Leil. Así que por eso es que estoy necesitando como esta suerte o como de reemplazo de repeticiones un tiempo. Pero sí, sí, sí. Pero se van a dar noche ahora, ¿no? Sí. La Chepi va a... La Chepi va a ser un par de semanas y están haciendo un casting para ver quiénes van a... Me parece que la mecánica van a ser diferentes conductoras que me reemplacen por semanas para cubrir los dos meses que tengo que cubrir. Y yo ya en marzo creo que yo ya vuelvo a la ida. Perfecto. Sí, sí.